Música 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 Aquí viejeros mochiveros Este en este Segundo video que lo tomo Disfrutando hoy en este Zabalito 4 de septiembre Aquí en los canales de Xochivilco Hoy nos acompañan Tejeros mochileros También Estamos Disfrutando de este Tardecita rica de Sábado Aquí en los canales de Xochivilco Mochileros Y aquí por mi patrona La cual andaba de Maquitrame, por cuando se tomó mal Pero... Música 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 ¡Gracias!